El Congreso de la República se comprometió a acoger las propuestas ciudadanas contra la corrupción política y económica que está sufriendo el país. El presidente del Parlamento, Efraín Cepeda, recogió el espíritu positivo del Senado para dar vía libre a una consulta popular que exige acabar con el manejo irregular de los dineros públicos y las prácticas ilegales en la política. Personalmente y la mayoría del Congreso aprueba todo lo que tengamos para la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha golpeado mucho el país, el caso de Brecht, ahora lo que estaba sucediendo con los fondos de paz, para no mencionar. De manera que todo lo que podamos hacer para fortalecer esa lucha frontal por el cual se van muchos de los dineros públicos que podían ir al pueblo colombiano en educación, en salud, en tantos temas que el pueblo está esperando, educación superior, hay que hacerlo. Lo que la plenaria del Senado no quería era que se utilizara como instrumento de campaña. Así lo entendieron los proponentes y ellos aceptaron el aplazamiento para el 5 de junio. El 5 de junio yo presagio una votación casi unánime para fortalecer esa lucha contra la corrupción y pues dar una demostración clara del compromiso del Senado de la República que estamos combatiendo la corrupción en Colombia.